Cuando salía del estacionamiento de una plaza comercial ubicada al sur de Saltillo, un adulto mayor provocó un aparatoso accidente al quitarle derecho de paso a un motociclista que terminó impactándose de lleno. El accidente ocurrió alrededor del mediodía, cuando Pedro Ortiz, de 66 años, salía del estacionamiento a bordo de su camioneta Toyota Siena y pretendía incorporarse hacia el sur, pero no se percató de la proximidad de un motociclista. Dionisio de la Rosa, de 55 años, transitaba con vía libre hacia el norte y no pudo hacer nada para evitar el impacto que lo lanzó al suelo, donde quedó tendido y tuvo que ser auxiliado por paramédicos de la Secretaría de Salud. Los técnicos en urgencias médicas atendieron el reporte y luego de la evaluación, determinaron que debía ser trasladado de urgencia al Hospital General, pues presentaba fractura expuesta de la pierna derecha. Elementos de tránsito municipal acudieron al lugar de los hechos y abanderaron el percance para evitar otro, para luego realizar las investigaciones con las cuales se deslindaron responsabilidades. El conductor responsable fue detenido por los agentes que por protocolo lo trasladaron a las celdas municipales, donde quedó a disposición del Ministerio Público por el delito de lesiones culposas. Para Telezócalo, Daniel Revilla.